Hola, vecinos de Mesquí. Bienvenidos al vecindario de Muriel y Sitka. Hoy tenemos otro episodio en nuestra serie del Care Clinic. El mes pasado hablamos sobre cómo apoyar a los estudiantes reconociendo sus sentimientos. Hoy nos basaremos en eso, en traducirles el establecimiento de límites con sus hijos. Las reglas, las restricciones, los límites, como quieras llamarlos, son necesarios para el desarrollo de los niños. Ser demasiado permisivo o duro o inconsistente preparará a sus hijos para tener problemas de por vida. Los límites ayudan a los niños a sentirse seguros. Les enseña autocontrol y responsabilidad por su propio comportamiento, al permitirles experimentar las consecuencias de sus elecciones y decisiones. Cuando los niños están molestos o tienen un colapso, este no es el momento de darles una lección. Primero debemos ayudar a nuestros hijos a regular y reflejar sus sentimientos. Los límites funcionan cuando no son punitivos, se expresan con firmeza y calma, y depende del niño aceptar o romper. También depende de los padres imponer el límite de manera consistente. Hay algunas preguntas que podemos hacernos si estás considerando establecer un límite. ¿Es necesario? Si ponemos demasiados límites, especialmente cuando introducimos este lenguaje, los niños se sienten abrumidos y se desconectan. Elige el comportamiento que causa la interrupción y comience por ahí. ¿Puedo imponer este límite de manera consistente? Si no voy a poder establecer el límite cada vez que surja esta situación, utilice un enfoque diferente. Si no pongo un límite a este comportamiento, ¿puedo permitirlo constantemente y aceptar a mi hijo? Si dejas ir algo como un golpe, ¿puedes dejarlo ir cada vez? Si no, necesitas un límite. Lo primero que vamos a hacer es deshacernos de las palabras no, deja y alto. A nadie le gusta que le digan que no. Y a muchos niños e incluso adultos lo toman como un desafío. Evitaremos la lucha por el poder evitando estas palabras. Esta vez el límite sigue tres pasos. Paso uno, reconoce el sentimiento. Paso dos, comunicar el límite. Y paso tres, buscar alternativas. Practiquemos cómo suena esto. Primero, diga su nombre y reconozca el sentimiento. Muriel, sé que es divertido dibujar sobre la mesa. En segundo lugar, comunique el límite. Y la mesa no es para dibujar. En tercer lugar, busque alternativas. Puedes dibujar en el papel o en el libro para colorear. Cuando juntemos los tres pasos, suena algo así. Muriel, sé que es divertido dibujar sobre la mesa. Y la mesa no es para dibujar. Puedes dibujar en el papel o en el libro para colorear. Analicemos esta situación. Cintia mantuvo la calma, dijo mi nombre y reconoció lo que estaba sintiendo que era divertirme. Ella puso el límite sin decir no, deja de o detente y me dio dos opciones. Más tarde, cuando su hijo esté tranquilo, podrá revisar la situación y explicarle por qué detrás del límite. Este también es un buen momento para que su hijo limpie su desorden y asuma responsabilidad de sus acciones. Si el niño no está tranquilo, esto podría convertirse en una lucha de poder. Ahora, hagamos otro. Digamos que su hijo le empieza a golpear a su hermano. La seguridad física es muy importante. Por eso, primero establecer el límite antes de reconocer el sentimiento. Cintia, tu hermana no es para pegar. Estás enojada con ella y en lugar de eso, puedes hacer saltos o apretar los puños y relajarlo. Analicemos esta situación. Muriel mantuvo la calma, dijo mi nombre y luego puso límite sin decir no, deja o detente. Luego reconoció más sentimientos y me dio alternativas para liderar con mi enojo. A darles opciones para detener la agresión física, usted como padre puede elegir que puede cambiarlo. Ya sea salir a caminar, respirar profundamente o incluso tomar un trago de agua o un pequeño refrigerio. Una excelente manera de presentar este tema es a través de libros y videos. A continuación, hemos vinculado algunos recursos sobre límites comunes. Mírenos con su hijo o busque sus libros en la biblioteca de su vecindario. Esperemos que este video te haga resultado útil y recuerda que la consistencia es la clave. Estamos muy contentas de ser su vecina. Gracias. 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 Gracias.